Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a tenerte la reseña del volumen 3 del manga de Dandadan de Shokinobutatsu publicado en Argentina por la editorial Ibrea. Pero vamos a ver como continúan las aventuras del pequeño Ocarun y de Momo Ayase tratando de vencer a la acrocedosa, la acrobata demoníaca, ese espíritu que ha confundido a la joven Naira con su hija. Pero como vimos en la reseña anterior, en este manga vamos a ver un montón de humor de extraterrestres, de shokais, de cosas espirituales y bizarras, pero con un poquito de romance y de comedia a través de los pibardos que lo protagonizan. Así que vamos a llamarnos derechito al vicio, pero antes que nada queremos agradecer a nuestros auspiciantes de esta semana. Los auspiciantes de esta semana son los Community Day de Pokémon GO, que te trae postales oficiales obviamente de Pokémon directamente, de Niantic. Y que, bueno, no sortea cositas, no sortea cositas acá en Argentina, pero al menos tienen las postales y los códigos para tener algunos objetos en Pokémon GO. Así que muy copado, pasate por el parque, agarra tu celu y atrapa todos los bichos que puedas esta semana. Además, además estuvimos consiguiendo un par de cartas japonesas, tenemos algunas latitas para los psíquicos, algunas cartas para los tipos fuegos, a ver qué más tenemos. Algunas de Pokémon GO de las colecciones anteriores también. Tenemos acá un campito de fuego, unos caramelos raros, algunas trainers que sí o sí te pueden servir y las cartas especiales de Pokémon GO que las imprimen acá los amigos de Nidos Pokémon y de Capitán Barato. Capitán Barato que diseñan ahí con un par de artistas tus cartas extras para estos eventazos. Ahora sí, vamos a ver qué ocurre en este tercer tomo de Dandadán. Tenemos ya de por sí en la portada a Ocarun y a la joven Aira que ha creído que Momo es un demonio y ha ido a exorcizarla. Y sin querer, la acróbata sedosa, un espíritu que piensa que es su madre, la ha agarrado, la ha perseguido y se los ha comido a los tres juntitos. Pero la turbo vieja, en modo gatito, los ha salvado. ¿Qué sucederá ahora con el contraataque? Veremos para empezar que en la portada interna tenemos información del demonio de Dover que veremos en este tomo que es un extraterrestre boxeador. Y del otro lado tenemos a la acróbata sedosa con toda la información de cómo es que se volvió un espíritu errante. Pero veamos, tenemos algún par de páginas a color, ahí en una banca y extraterrestres, la tenemos a Momo y a Ocarun. Y otra vez la tenemos a Momo con la turbo vieja encima de un tachito con ropa para irse a un festival. Ahora sí, veamos. Tenemos acá información de los personajes hasta ahora, cómo viene la historia. Y en este tomo tenemos los capítulos 15 al 23. Vamos a ver entonces que la acrócedosa empieza a atacarlos pero ya tiene el pelo quemado. Ya no puede utilizar sus poderes con el pelo y aún así tiene su hiper velocidad y sus hiper patadas acrobáticas. Lo va a perseguir dentro del galpón para querer destruirlos, para querer devorar a Aira y que se vuelvan una con la otra. Lo ya se volvió bastante enfermizo pero recordemos que es un espíritu malvado así que puede tener este tipo de actitudes. Mientras que la pobre Momo tiene los brazos atados como para poder detenerla, se defienden como pueden escapando de la acrócedosa. Sin embargo, al saltar de un lado a otro, logran hacer que se enrede con su pelo y ella, mirá el golpe que recibe de Ocarun, le empiezan a atacar. Sin embargo, cuando quieren rescatar a Aira descubren que ella ya está palmándola, que ya está muerta. Ya no tiene signos vitales, la jovencita pobrecita está tirada en el piso. Y acá la turbo vieja dice, ah, ya no hay nada que puedan hacer, su corazón se detuvo, no es más que un poco de masa, de músculo. ¿Qué van a poder hacer? Pero la acrócedosa le dice, dejen que yo la reviva, le voy a dar parte de mi espíritu, parte de mi aura para calentar la suya. Me rompo la boca si hace falta si creen que me la voy a comer. Así me pueden atacar si piensan que voy a hacer algo raro. Al final la acrócedosa va a sacrificar su espíritu para salvarla a la joven Aira. Pero aún así no confían en ella, Hilda tienen ahí con un ojo encima. Y ven como, usando los poderes de Momo, traslada su energía a la del corazón de Aira, que está en el piso. Pero mientras hace eso, vamos a ver el pasado de ella, del espíritu de la acrócedosa, antes de volverse malvada. Donde ella trabajaba ahí, en un prostíbulo, para poder alimentar a su hija. Vivía en un barrio ahí bastante malo, viviendo como madre soltera, ella era su única felicidad. Sin embargo, prestamistas, yacuzas, gente malvada, no se sabe bien qué. Mira, ella quería ser acróbata. No solamente que abusaban de ella, sino que la golpeaban, le robaban y le quitaban todo. Y es así que al final terminan llevándose a su hija. Ella sin nada más que hacer, sola, sin dinero, habiéndoselo quitado todo. Trata de buscarla, trata de llegar a ella, pero no puede. Cae ahí, completamente desconsolada, en la calle, completamente lastimada. Y termina tomando la peor de las decisiones, acabando así con su vida. Pero bueno, vamos a ver que ese espíritu, ese espíritu todavía seguiría en el mundo. Se despertaría sin darse cuenta de lo que sucedió después de haberse desvivido. En medio de la calle, donde nadie la podía ver, es vista por la joven Airi siendo chiquitita. Que la confunde con su madre. Como veremos, Airi también ha perdido a su madre, y su padre la ha estado cuidando sola. Diciéndole que en algún momento se van a volver a reencontrar, pero que tiene que ser fuerte, hasta que llegue ese día. La joven Airi entonces había confundido a su vieja, y se había vuelto con su padre. Mientras que el espíritu, confundiéndola con su verdadera hija, se tornaría bastante oscura. Y se quedaría en la tierra solamente para protegerla. Para proteger a Airi. Va, Aira mejor dicho. Pero este sería su último gran acto de amor hacia la joven Aira. Dándole entonces parte de su energía espiritual, su cuerpo va a desaparecer. Su espíritu se va a destruir por completo. Y como no tiene forma de descansar en paz, no va a poder ir más allá. Y se va a volver polvo en la nada. Pero antes de que eso suceda, Aira se levanta. Aira se despierta, y le agradece por haberle salvado. Vamos a ver acá en el siguiente tomo. Pobrecita, como piensa ahí, como piensa en toda la que cría a su hija. A nadie más en el mundo la cría más que a ella. Tenemos otra página donde los otros también la ven como Aira la abraza y le dice que ha sido muy feliz gracias a ella. Para que así, al destruirse, pueda descansar en paz. Y no tenga nada que late a este mundo. En el siguiente capítulo vemos, cómete un plato de somen, como empiezan a comer un poquito de somen en la casa de la vieja Seiko. La Medium, que está acá ahí con los demás. Pero sin embargo, mientras que Momo trata de aclarar las cosas de que no es un demonio, de que no son malvadas, de que solamente la golpeó por haberse burlado de Ocarun. La otra sigue pensando que es un demonio, que es malvada, que tiene poderes y que encima lo ha maldecido al pobre de Ocarun. Que la otra vieja, por ser muy sexy, también es un demonio. Que es un sucubos directamente. Pero que como ha sido elegida por ser hermosa, va a salvarla a todos de la malvada Momo. Y va a salvarla también a Ocarun. Pero acá sucede algo. En el último cruce que tiene con Takakura, lo ve. Recuerda cómo es y recuerda que la ha salvado varias veces. Entonces siente algo antes de irse, claro que sí, y se larga. A ver, en el capítulo anterior vemos cómo se miran ahí con esos ojitos de cachorrito. Pero bueno, han logrado recuperar una de las bolas doradas de Ocarun y se la van a meter a la fuerza de un golpazo. Sí, al fin recupera una de sus bolas, pero falta recuperar las demás. Y al día siguiente cuando van a clases, vemos que Ocarun le dice que está ocupado, que tiene que estudiar. Y le dice a Momo que se vaya a comer solita, tranquila. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué la otra se le quedó mirando? Entonces se compra unas gaseosas y va a buscarlo al patio del colegio para ver si está trabajando. Y lo que se encuentra es a Ocarun encima de la pibarda, de la tarada, como dice ella. Tira el jugo y dice, no, guachín, me re engañaste. Y en el siguiente capítulo, en el siguiente capítulo 19, qué tristeza, vemos que Ocarun lo que estuvo haciendo en el patio es hacer flexiones, ejercicios para volverse más fuerte y así no poner en peligro la vida de la pequeña Momo. Sin embargo, aparece detrás de él, claro que sí, Giratori, la joven Aira, para revelarle sus sentimientos, diciéndole, sé que sos un demonio, sé que soy una humana, sé que esto está prohibido. Pero aún así, te quiero mucho y le tira un besito así, chuchú, encima. Lo que hace que Ocarun dice, no, pará, estás re loca, las pibas no hacen eso. ¿Cómo que no? Estuve viendo en muchas revistas que esto hacen, es así, es una declaración y los hombres tienen que aceptar, como deben ser. Dice, no, flaca, estuviste viendo, no, por de tu viejo. Pero no, vos no me podés rechazar así, no es que soy hermosa, no es que soy linda. Se le tira encima y termina cayendo uno encima del otro, lo que hace que Momo los vea y le diga, ah, imbécil, me dijiste que estabas ocupado y te estabas chamullando esta tarada. Y no lo quiere ver, le dice que la corte, que se vaya, que deje de ser mentiroso. Mientras, que continúa la clase, hablando un poquito sobre algunas mangostas en el mar. Y de repente el piso se vuelve agua. Se vuelve agua el piso y están solamente en este espacio cerrado Aira o Ocarun. Y también debe estar Momo, como lo hemos visto en el primer tomo. Pero Momo, en medio del pasillo, cuando ve que no hay nadie, se cruza con un monstruo al estilo del lago Ness. Y es así que, de la nada son atacados por un rayo láser que tira a este monstruo y Momo tiene que huir. Mientras que al otro lado, Ocarun y Aira siguen ahí, medio como que están en la suya, tipo como no me tiré sonda y eso. Pero, ¿qué? Un extraterrestre nuevo aparece, un extraterrestre boxeador. ¿Por qué los ataca? ¿Por qué les tira ataques de aires poderosos, golpazos que los levanta en el aire? Y vemos que Ocarun quiere atacarlo con sus nuevos poderes de Turbo Vieja. Hasta que es tirado al piso con un ataque gravitatorio telequinético de los Serpianos, los extraterrestres del primer tomo. Que nuevamente le quieren quitar la banana para ponérselos en sus cuerpos cibernéticos. Entonces, pobrecito, está sin poderes. Les empiezan a desnudarlo, van a quitar todo el aparato reproductivo. Pero, de la nave y de las patadas voladoras, aparecerá Aira con sus nuevos poderes. Tiene los poderes de la Crocedosa ahora, ya que su espíritu se ha fusionado. Va, utilizó su energía más que su espíritu. Ahora sí, con poderes, la Crocedosa Aira 2.0 va a querer pelear contra ellos. Sin embargo, vamos a ver que el boxeador contratado por los extraterrestres los empieza a atacar, rompe con de todo el aula, los tira al piso, les hace unos ganchos. La golpea en el estómago y la deja tirada en el piso, pobrecita. Y cuando Ocarun quiere utilizar sus poderes, la telequinesis de los tres zarpados extraterrestres le quita los poderes y los tira al piso. ¿Quién va a contraatacar entonces? Capítulo anterior, va en la hoja anterior. ¡La joven Momo! ¡Claro que sí! Ocarun, un bobo. Esto te pasa por qué le echa a mullarte esa tarada, le dice. No, pará, que no me lo estoy chamullando, le dice en el siguiente capítulo. Pero bueno, comienza el combate y cuando quieren contraatacar, los tres telequinéticos, los paran y los tiran en el piso. Lo que tienen que hacer Momo entonces es detener ahora al boxeador que, mira cómo se ha transformado, con un poquito de ingeniería inversa que le metió el otro de su aparato reproductor en la cabeza, se volvió turbopoderoso. Pero, si Momo logra detener la telequinesis, los otros dos van a poder utilizar sus poderes para cagar las trompadas al boxeador extraterrestre. Sin embargo, están desconcentrados porque, uno, Ocarun está en bolas, dos, Momo está celosa y tres, Aira sigue pensando que son demonios. Entonces, de la nada, el agua que estaba ahora en el piso empieza a romper las paredes, el piso, y los deja ahogarse en medio del aire. El monstruo del lago que estaba en el primer piso había sido contratado por los extraterrestres, pero no controla sus poderes, ataca a todos los que ve. Y, jeje, acá se emociona al verlo y todo. Incluso mata a uno de los extraterrestres, el monstruo del lago, el Nessi monstruo. Pero, tienen que escapar porque los poderes de la turbo vieja no le permiten a Ocarun nadar en esta agua y se ahoga. Y lo mismo sucede con la Aira Giratori, que se ahoga en medio del agua que está encima de ellos. Pero, Ocarun le quiere dar explicaciones, le quiere decir que no pasó nada, que le importa mucho lo que ella piensa y que a ella también le importa lo que sucede. Que no puede negarlo, pero mientras están en bolas y escapan, los poderes del boxeador en el agua se vuelven más poderosos. Así que utiliza una táctica para poder rescatar a la pobre Aira que se estaba ahogando en ese momento. Y van a tener que pelear los tres juntitos quitándose la ropa para no volverse pesados en el aire. Y acá tenemos algo gracioso de Aira, es que apenas le ve un poco la tanga, un poco la bambacha, un poco los carpeños, piensa, ay pobrecito, se tienen que casar ahora conmigo, porque es inexperta en el amor, como dice ella misma. Pero ahora, ¿qué sucederá cuando los extraterrestres se fusionen los tres juntos en medio del agua? ¿Lo veremos en el próximo tomo? O capaz que no. Y así termina este tomazo con un par de extras donde vemos como compiten para ir al Bonodori. Vemos como está a punto de ser atacada por la Turbo Vieja, excepto porque le cocina. Y así, sin más, termina este tomazo de Dandadán Volumen 3, publicado en el... Publicado en... A ver, acá dice en la última página. Publicado en Japón en el 2021 y acá en el 2023, en abril, con donde costaba solamente 1800 pesetas. 1800 pesos costaba un manga que ahora cuesta casi 9000. Solo un año. Solo si recién esperemos que esto te haya divertido, entretenido e informado, hecho pasar el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión, llenando siempre, derechito al vicio. Comentanos debajo el video cuáles son tus mangas favoritos, cuáles estás siguiendo, cuáles son las series con las cuales vicias siempre. ¡Siempre! ¡Suscríbete al canal!